Bueno, Gilmar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Mira, te comento, tenemos un proyecto que hemos realizado en mi trabajo, trabajo grupal. Y básicamente ese trabajo es sobre la implementación de calefactores para combatir el friaje. ¿Eso en qué consiste? Consiste en, básicamente, buscar un desarrollo en este proyecto es la innovación social para satisfacer las necesidades que tienen las personas que habitan en esos lugares donde hace bastante frío. Para que no sufran de enfermedades, digamos como reumatismo, no como sabemos que estas enfermedades es causadas por la humedad, el frío constante, problemas respiratorios por la humedad. Lo que es aún más desastroso que a veces suele causar, la muerte de los habitantes. Básicamente, nuestro proyecto busca, de repente, digamos, satisfacer la necesidad que requieren de nuestros paisanos, de nuestros hermanos, de los que viven en las alturas. Mira, Freddy, para mí, bueno, este proyecto es muy importante, ya que estaríamos recordando a nuestros hermanos que viven en las alturas que viven en las alturas, ya que gobierno tras gobierno prometen y prometen para ingresar al poder o llegar a ser la autoridad, pero al momento de llegar eso, como dices, se olvida en todo. Es muy importante para evitar, de repente, tantas muertes en estos tiempos de helada, los broncos a los niños, donaciones afrasadas, abrigos. Es muy importante, me parece bien este proyecto, y sería bueno para mí. Claro. Mira, nuestra intención es ayudar a dar una solución a los problemas de friaje en zonas de bajas temperaturas, ¿no?, de nuestro país. Mediante la implementación de paneles solares, también puede ser, ¿no?, que es una alternativa, y así también mejorar la calidad de vía de la población rural que tenemos. Me parece muy bien porque hoy en día ya la tecnología ha avanzado bastante, y en cuanto a los paneles solares, también nos es muy bueno, y como dice, en las alturas hoy en día, de repente, no llega ni la corriente bien. Entonces, esta tecnología que ya va avanzando, nos va a ayudar bastante, y así evitar, de repente, como dice, tantas enfermedades a nuestros hermanos que viven en las alturas. Bien, Gilmar, ha sido un gusto conversar de lo poco, de repente, ¿verdad?, y más mejor gracias por tu tiempo, agradecerte bastante, Gilmar, cuídate y abrigarse, como ya está en vez de lo que hace frío, para abrigarse, y nada más, Gilmar, y muchas gracias, agradecerte una vez más. Gracias también, y continuar con tu proyecto, seguir adelante. Muchas gracias, Gilmar.